Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles y platicarles acerca de los fenómenos climatológicos que podrían estar afectando durante esta tarde a nuestro estado o a los estados vecinos. Por lo cual los invitamos a que nos acompañen a ver nuestra imagen satelital, donde les iremos adelantando durante este día la onda tropical número 12. Se prevé que continúa recorriendo el sur y sureste del territorio mexicano para que vayan tomando sus previsiones. Pero, ¿qué les parece si con esta información nos acompañan a conocer las temperaturas que van a estar oscilando durante la tarde? Para los amigos de Chihuahua, donde estamos viendo cielos totalmente soleados y despejados, muy buenos para llevar a cabo cualquier pendiente por realizar. Mientras tanto, en Durango, 27 grados, se prevén lluvias durante esta tarde. Por otra parte, amigos de Sonora, donde los termómetros llegan a ascender hasta los 43 grados, cielos parcialmente nubosos. Amigos de Sinaloa, donde las temperaturas estarán oscilando en los 36 grados. Asimismo, se prevén lluvias para que vayan tomando sus previsiones. Amigos de Baja California Sur con 38 grados, cielos totalmente soleados, muy buenos para dejar a un lado los paraguas. Baja California con 29 grados. Por otra parte, estamos viendo ya en Coahuila, 38 grados, cielos soleados, amigos de Nuevo León con 37 grados, se prevén lluvias. Tamaulipas con 37 grados y cielos totalmente soleados y despejados. Nos vamos hacia el centro y bajío del territorio mexicano, donde estaremos conociendo. Para Guanajuato, 27 con 30 grados. En Hidalgo, 23 grados, cielos parcialmente nublados. La escala con 25 y asimismo 25 grados para Puebla, además de cielos nubosos. Y ahora sí, toca el turno de conocer, que es lo que decimos de 25 grados, máximas que llegarán a oscilar hasta los 31 grados, cielos despejados y mínimas probabilidades en cuanto a las lluvias, únicamente de un 10%. Hasta aquí toda la información del clima y se despide. Estamos muy orgullosos de todo lo que haces todos los días por brillarnos del clima, el conocimiento del clima, que es tan importante para las personas que nos acompañan y que siempre nos están siguiendo. Así que, mil gracias por todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a todos los televidentes que también son parte de nuestra familia de Canal 13. Respóndoselo muy bien, Bellita. Gracias. Gracias. Muchísimos más años, ¿verdad? Sí. Y a todos de vida, salud y muchas felicidades. Gracias. Muchos más años aquí en Canal 13. Te quiero despejando, Bellita. Gracias. Por este momento hay mucho más información. Gracias. 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 Gracias.